¿Qué es la inflación de la economía nacional? La inflación de la economía nacional ha tomado pleno control de la economía. Y en tal sentido determina en la realidad económica nacional, bueno, cuál es la referencia de precios que se impone en el mercado sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de regulación, que explique siquiera aspectos, digamos, normales como oferta y demanda en cualquier economía, bueno, en nuestro caso no es explicable desde el punto de vista formal. Y bueno, es el sector financiero el que libera, que tiene control de estos capitales y libera grandes cantidades de masa monetaria en divisa, en este caso en dólares, para crear una situación en la economía que favorece la compra y venta en favor de ellos. Son ellos los que liberan estas cantidades de dinero al mercado, el precio del dólar ficticiamente baja y al mismo tiempo son ellos los que crean las condiciones para recoger esas divisas una vez que la red adquieren en el mercado y en consecuencia se ganan 5, 7, 8, 10 puntos en esa operación. Entonces, es importante que el pueblo venezolano entienda que es este sector financiero, es la banca, es la burguesía comercial la que tiene el control de estas instituciones, tiene el control de este aparato y, en consecuencia, coloca en la realidad nacional y en la referencia de precios, bueno, una referencia que está siempre en alza. En detrimento, por supuesto, del Bolívar y en detrimento, en general y de manera particular y especial, de las condiciones de vida de la familia venezolana y muy especialmente de la familia de los trabajadores y de las trabajadoras venezolanas, quienes sufren tremendamente un impacto sobre las condiciones materiales de vida, un impacto sobre las condiciones materiales de su existencia. En tal sentido, nuestro partido, en el marco del 16 Pleno del Comité Central, acordó la necesidad de impulsar una lucha por la recuperación del salario y que éste sea estimado con base al valor de 5 pesos. Es decir, el gobierno que tiene el control, o uno supone que tiene el control sobre este instrumento denominado criptoactivo debe entonces adoptar las decisiones que permitan estimar el valor de los salarios con base al valor del petro. Y el Partido Comunista exige, demanda que se adopten las decisiones en materia económica que le permita entonces establecer la estimación de los salarios con base a este indicador para lo cual entonces el ingreso de una familia de un trabajador estaría oscilando entre los 250 y los 300 dólares. Salario mínimo mensual. Salario mínimo mensual que le permita a los trabajadores tener una vida digna, que le permita obtener los elementos más vitales para su propia existencia, la de su núcleo familiar. Nosotros demandamos, exigimos, frente a este proceso alcista de la inflación dolarizada, demandamos y exigimos entonces que el valor, la estimación del salario mínimo de los y las trabajadores sea entonces referenciado con base al valor de 5 petros. Llamamos a los trabajadores, en consecuencia, a que nos acompañen en esta demanda, a que nos acompañen en esta exigencia, a que se movilicen en torno a ella, ¿verdad?, para poderla materializar, porque no nos va a caer del cielo.